Más allá de los límites de Manhattan, al otro lado del río Harlem, donde terminan los rascacielos de Nueva York, se encuentra el mundo prohibido del Bronx. El Bronx es uno de los cinco distritos de Nueva York. Cuenta con aproximadamente 1,5 millones de habitantes. Pero este barrio es más conocido en el exterior como el barrio más peligroso de Estados Unidos, o más bien como el barrio peligroso más icónico del mundo, ya que siempre se ha utilizado como referencia a algo peligroso y chungo. Esto es el Bronx. Hace unos años el Bronx era la cuna de la venta de droga, era un barrio liderado y dividido por bandas callejeras, pero ¿sigue siendo un barrio peligroso en la actualidad? Me puse en contacto con dos personas que viven actualmente en el barrio para que me enseñen y me expliquen cómo es la vida en el Bronx actual. Buenos días, desde la ciudad de Nueva York. Qué frío, ¿eh? Normalmente la gente turista que accede al Bronx suele acceder a través de un coche con un guía, pero nosotros vamos a acceder al Bronx a través del metro. Lo más normal del mundo, realmente. Y aquí, como veis, nos dirigimos hacia Bronx. Hemos quedado en 167 Street, que es una parada que está muy cerca del Estadio de los Yankees. De hecho, es una parada después, ya que aquí cerca tenemos también un spot muy famoso, muy famoso actualmente por una película. Y ahora, en teoría, nos están esperando estos dos contactos que tenemos aquí en el Bronx, que viven desde hace mucho tiempo. En teoría, tiene que estar aquí. Pues fijaros dónde acabamos de llegar. No sé si algunos reconoceréis este lugar o no. Pero esto que estáis viendo a mis espaldas es donde se grabó la mítica escena de la nueva película del Joker. Las escaleras estas que veis aquí. Y ya estamos con las dos personas que nos van a llevar por el barrio que os voy a presentar. Bueno, pues estamos con Diego y con José. Dos primos boca negra. Es el apellido que me ha gustado mucho. José lleva viviendo toda la vida en el Bronx. Y tú llevas ahorita seis meses. Por lo menos. Así que lo bueno es que tendremos dos puntos de vista a explicar cómo se vive en este barrio. De una persona que lleva toda la vida aquí, de una persona que se ha tenido que integrar desde hace menos de un año. Entonces los dos vinisteis de México, cosa que tú naciste directamente aquí, pero tus padres, cuando lo comentabas, no. ¿Cómo fue eso? ¿Qué vinieron hacia aquí? ¿Por qué? Pues a trabajar, a sacar a los hijos. Usaron el río, una llanta con las hijas. Llegaron a San Francisco, Chicago, Texas y hasta que llegaron acá a Nueva York. Tuvieron que cruzar la frontera de manera muy dura, ¿no? Mi papá llegó antes en un tren, sacaron un apartamento, un trabajo. ¿Desde entonces llegaron a parar aquí al Bronx? ¿Cuando llegasteis a Nueva York vinieron a vivir aquí directamente? Primero fueron al Lower East Side. ¿Y acabasteis aquí por alguna razón específica? Sí, un apartamento más grande. ¿Y tú viniste, como dijiste, hace seis meses? Exactamente, hace seis meses. Pues la historia, digamos que me ha tocado vivirla bien. Vengo probando un poco de suerte. Llegué a un buen lugar, llegué con familia. Justamente, pues a veces me quedo con mi primo aquí. Pues no, con un poco más de familia, pero es un lugar bonito hacia lo que es el Bronx. También tú vienes de Ciudad de México. Y Ciudad de México tampoco es que sea una ciudad del todo segura. Depende de dónde te metas. ¿Realmente el contraste de cambiar de venir de Ciudad de México a venir aquí? ¿Realmente hay un cambio? ¿Notaste como que tuviste que integrarte? Para ser honesto, sí. Porque yo no hablo nada de inglés. Las primeras veces que me subí al tren, me encontraba perdido. Y decía, guau, ¿ahora para dónde camino? Estás de acuerdo que en México, digamos, el color de piel es más morenito. Ahora llegas aquí, ves a gente con el tono más oscuro, más clara. Y se siente un poco la discriminación. Hacia cómo te ven, hacia cómo vas llegando. Porque saben que no sabes nada del barrio. Saben que no sabes moverte. Afortunadamente conmigo no se han querido propasar. Pero sí me ha tocado un poco la discriminación que se vive al llegar aquí. Hay que contar que más del 50% de la gente que vive en el Bronx, que son un millón y medio de habitantes, son latinoamericanos. Solo un 40% son afroamericanos. Y todo lo otro se reparte entre asiáticos y europeos. Así que aquí hay más latinoamericanos que estadounidenses. Un buen dato, la verdad. Aquí puedes ver cómo la gente ni cuida a su propio barrio, ni sus casas, ni nada. Si os fijáis tiran la basura desde las ventanas y toda acaba por esta zona de aquí. Eso antes estaba todo verde. Pero claro, nosotros tenemos una muy mala concepción de lo que es el Bronx por las películas y por cómo era el Bronx hace unos 20, 25 años. Pero el Bronx ha cambiado mucho. Tal vez un día al mes o algo alguien se ponía a disparar en la esquina. A nadie, nada más disparar. A ver quién. Al aire, ¿no? A ponerse a correr o a pelearse afuera. Casi todos los días antes. Uno se acostumbra a eso y ya como... ¿No has notado ningún tipo de cambio cuando tendrías 10 años ahora? Se ha calmado mucho. Mucho se ha calmado. Y el tema que se sabe de la venta de drogas en este barrio... Ha cambiado mucho porque ahora han puesto muchas cámaras en las esquinas. Viendo por todos lados, han parado mucho. Pasan muchos policías ya, patrullas con todo. Todo ha cambiado, pero por lo bueno ha cambiado. Y ahora nos encontramos en uno de los sitios más míticos del barrio. Ya que estamos delante de la puerta del estadio de los Yankees. Nada, poco más porque no he seguido béisbol en mi vida. Y por fuera está bien. Y entonces tú, desde que has llegado, me has dicho que ahora tiene un trabajo. Estoy en una yarda, se le llama así. Me encargo de distribuir. Cargamos camiones. Donde metemos de todo tipo, ya sea mezclas, cargamos... Desarcargamos de todo un poco. ¿Y trabajas aquí en el barrio New Bronx? Sí, en el Bronx, en la parte norte. En la parte norte. El barrio no está mal, no se ve tan mal. Pero vengo aquí a Nueva York, me encuentro con el choque de cultura. Me adapto, tengo que adaptarme, tengo que caminar, tengo que hablar como ellos. O sea, tomar modismos de todo un poco. O sea, que has sentido una necesidad de integrarte. Como la gente se mueve por aquí, porque es muy diferente a como la gente se mueve en Ciudad de México, supongo. Claro. De cierta manera, andar un poco con cuidado. Por donde yo me muevo, el barrio no está tan bueno. Digamos, es una cadena... Obviamente esta no. Pero si llevas una cadena más grande, o el celular no lo llevas en la mano, o los tenis un poco más lujosos, te empiezan a ver ya diferente. Porque hablamos de que al final el Bronx fue desde siempre un barrio donde ha venido la gente que no tenía tanto dinero, o que no tenía trabajo, que no tenía cómo subsistir. También hay que decir que en este barrio lo que es alquilar un piso es mucho más barato que en Manhattan, por lo que digamos que es un barrio donde hay un poquito más de pobreza. Pobreza, exactamente. Y eso es lo que al final lleva a mucha gente a cometer estos actos de vandalismo, de los que hablaba mi compañero. Siempre es como que me dicen, cuando salgas no lleves nada solo, pero el barrio se cuida. Si es que ellos ya conocen a la gente que mueve por ahí, yo soy nuevo, me ven con cosas nuevas, automáticamente eres un objetivo. No camines solo porque te van a llegar tres personas, te llegan un cuchillo, algo para picarte, ya se llevan tus cosas por la maldad o lo que sea, es peligroso moverse aquí solo. Pero ahora nos vamos a Simpson Street, que es como una calle muy mítica de Bronx, con el típico graffiti. Vamos a coger el software y otro. Hace un tiempo las bandas ya miraban como desde las azoteas. Veían a la gente entrando, saliendo de los edificios, los carros, a ver con quién andaban, andan con unas bolsas, lo que sea. Te veían de todo, hasta con binoculares tenían a ver. Uno viene con un carro, nunca he visto este, para averiguar qué tiene, qué quiere. Claro, porque eso es algo que también sigue pasando en la actualidad, porque mi compañero Diego... Yo fui a dejar un mueble a un edificio de la gente que dé pocos recursos. Entonces yo voy llegando en plan con mi mesita. En la entrada había tres tipos fumando, se me quedan viendo y dos me empiezan a hablar como en inglés. Y yo como, no hablo obviamente, pues es como que sigo derecho. Uno me detiene porque me imagino que capta la idea y me dice, oye, ¿tú qué? ¿A dónde vas? ¿Quién eres? Y yo como de, mi miedo entró porque dije, estoy solo, son tres tipos, ¿qué puedo hacer? Y le dije, voy a dejar una mesa talada, me salgo. El tipo me dice, ok, ya está bien, pero es un miedo tan feo. Porque literalmente yo tenía el tipo aquí de frente y con tu cigarro en la cara echándome el humo. Diciéndome, ¿a dónde vas? ¿Tú quién eres? Tú vas llegando y es como una mirada que te ponen así, te ven de pies a cabeza. Desde lo que traes pisando hasta lo que traes peinado. Es un miedo muy feo, muy, muy, muy feo que... Así es vivir aquí o en ciertas partes del Bronx. Y como no, no podíamos no pasar por el graffiti típico del Bronx. Que pone, I love the Bronx. Lo curioso de esto es que si os fijáis, se explican un poquito, no la historia, pero igual sí como los sitios emblemáticos. Si os fijáis, ahí está el jardín botánico, el estadio de los yankees, el famoso zoo del Bronx. Y luego pues todo lo otro por esas míticas como de arte urbano. La verdad sí es que esta zona se ve mucho más como la vemos como en las películas. Así como tenemos más la concepción del Bronx. Así que vamos a darnos un paseíto por aquí y a ver cómo se siente esta parte del Bronx. No es raro ver por este barrio a gente por las mañanas y por la noche yendo a buscar al lado de las basuras. Rebuscando entre las bolsas de basura latas y todo tipo de cosas para reciclar. Ya que en las máquinas que estamos viendo aquí atrás, lo que consiste nada más es tomas tu botella, tomas tu lata y botella de vidrio. La pones, la máquina la chupa y te dan 25 centavos, 30 centavos, 5 centavos dependiendo del material o lo que estés vendiendo. Es bien común ver a todo tipo de gente que anda en las bolsas de basura abriéndolas o la basura en general. Y estás separando botella, vidrio, lata. Muchas veces no es muy rentable tampoco la vida. En estas máquinas que veis aquí, en los agujeros que estoy haciendo allá y eso lo transforma en unos pocos centavos. Si es verdad que aunque hablemos de que el Bronx no es tan peligroso como concebemos, como tenemos la idea en la cabeza de lo que es este barrio. Si es verdad que nuestros compañeros intentan no caminar entre calles, caminar en calles estrechas o sitios donde no puedas de alguna manera huir o que no haya gente. No es peligroso del todo caminar por donde estamos caminando ahora. Pero si es verdad que cuidando donde pisas, yendo por donde hay gente, por las calles grandes, no metiéndote donde no sabes. Porque a la mínima que pisas algo que no sabes, no se sabe lo que puede pasar. Ni siquiera ellos lo saben, ni siquiera lo sabe la gente que lleva viviendo aquí desde 5 años. No nos esperamos. Por eso hemos parado en un local a hacer una pequeña comidita. Y vaya pequeña comidita, ¿eh? Vaya pequeña comidita. Y esto, es que esto lo comía todo el día en la selva, tío. ¿Sí? Oh, sí, venga tú. Guau. La verdad es que nosotros vivimos un Bronx muy tranquilo. Si es verdad que era por la mañana e igual por la noche, es un poquito más conflictivo. Íbamos en grupo con gente que, de alguna manera, sabe moverse por ahí. Pero definitivamente el Bronx no es lo que era hace 20 años. De hecho, por casualidades de la vida, la persona que nos llevó de vuelta al aeropuerto de Nueva York, era un dominicano que había vivido prácticamente toda su vida en el Bronx. Y él sí vivió y tuvo que hacer su vida en el barrio, en el colegio, en el barrio. Y él sí nos explicó algunas historias que igual, sí eran un poquito más conflictivas, sobre todo a la hora de, por ejemplo, cuando iba al colegio, iba con una camisa de algún color porque le gustaba. O iba con una camisa de color rojo y lo veía alguna banda que se identificara con ese color o una banda opuesta. Lo paraban y le quitaban la sudadera, le quitaban los zapatos, le quitaban todo eso porque no podía llevar eso. Entonces acabó teniendo que ir vestido siempre monocromático, es decir, negro o blanco. También se explicó que antes había muchas más bandas que controlaban muchísimo el barrio, había una venta de drogas mucho más exagerada por la época también. Pero digamos que la ciudad quiso hacer una limpia de todo esto y entró muchísima policía y arrestó a la gran parte de esta gente. Por lo tanto, la otra gente que sigue vendiendo drogas simplemente se ocupa de vender drogas y si no quieres comprar drogas, pues no te van a robar porque su deber es vender drogas y que no le pille. Entonces, conclusión, el Bronx no es lo que era hace 20 años, al menos es lo que dice la gente que vive ahí. El Bronx no es un barrio peligroso. Sí, es verdad que el norte del Bronx es mucho más seguro que el sur. Nosotros estuvimos prácticamente en el sur, pero no llegamos a estar en estas calles que realmente igual sí son peligrosas. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y que si os gustan estos vídeos de barrios y sitios como más conflictivos, apoyéis el vídeo, le deis un like, os suscribáis y comentéis pues lo que más os haya gustado. Para el momento en que estéis viendo este vídeo, yo voy a estar viajando a otro país. Estaré en Bangladesh o en la India. Podréis seguirme en Instagram para ver dónde estoy y verlo todo en el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!